En la noche del 30 de noviembre, el Consejo Municipal de Ibagué aprobó el proyecto de acuerdo que exonera la Universidad del Tolima del pago del impuesto pedial por los próximos 10 años. Esta iniciativa del Gobierno Municipal fue presentada por siete concejales y aprobada unánimemente en censura ordinaria. La acción le permitirá a la institución percibir un importante ahorro proyectado en el tiempo. Seguimos construyendo una nueva historia. Gracias por ver el video.